Y ahora, un fuerte aplauso para el único, el tremendísimo, Mundo Santa María. ¡Mundo Santa María! El hombre de la mano dura, Rey Barreto. Estará también, Manu Dupando, con estas dos gentes. Eso sí, que se llama salsa. Y dice así. Saludos a los señores. Ay, 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 ay. Con un ritmo tropical. Ay, 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 un automóvil. Descarga de amor. Que nos pone a guarachar a la casa. Un automóvil, dos automóviles, dos automóviles. Y ahora, bongo, bongo. Con barreto y bongo, bongo, bongo. De Marcela, aquí te lo pongo. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Barreto, barreto y bongo. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Eh, directamente del combo. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Eh, barreto, barreto y bongo. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Ahora me dijo, che, o sea, soltaron los caballos. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Eh, esto es sin ensayo. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Eh, con bongo, bongo, bongo. Con barreto y bongo, 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 bongo. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Para ponerlo a gozar. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Eh, la gente del combo. Con barreto y bongo, bongo, bongo. Barreto, barreto y bongo. Ah, 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 ah. ¡Longos! ¡Suscríbete al canal! ¡Longos! 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 ¡Ave María, ave María! ¡Ave María, ave María, ave María! ¡Ave María, ave María! ¡Ave María, ave María! ¡Ave María, ave María! ¡Ave María, ave María! ¡Se fue la pelota! ¡Se han soltado los caballos otra vez! ¿En serio? ¡Se fue la pelota! ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa!